evitar caídas. Está terminantemente prohibido arrojar cualquier tipo de objeto basura por la boda. Los menores deberán estar vigilados en todo momento. Es peligroso alocarse por la boda en la embarcación, así como intentar tocar el agua. En caso de emergencia, se roga mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de agua. A lo largo de la audición se intercalarán pausas sin voz de algunos minutos para un mejor disfrute de las panorámicas y valores naturales que van a encontrar durante el recorrido. Tras estas pausas, la audiovía proseguirá con las explicaciones informativas. Les recordamos que pueden adquirir bebidas frías en el mostrador de la zona de boda. Disfruten del recorrido.